Primavera, primavera, tetas y culos, y culos y tetas, y tetas y culos, y culos y tetas. Tú, tú eres como el ramón en un sábado, tú, tú eres como un sueño, un sueño que viene. Tú, tú eres solo un mundo que nunca se conocen, tú eres solo un mundo honesto conmigo, conmigo, con el mundo. You might say that I'm full for falling over you So tell me what can I do to prove to you that it's not so hard to do Give love a try one more time I'll take it on your side Give love a try one more time Sí, escucho a los Jonas Brothers ¿Y qué? Odio a la gente que me juzga por la música que escucho Seguramente escucho mucha más variedad que tú Así que me cago en la puta madre de todos los que juzgan a la gente solo por la música que escucha Me suda a los cojones A la mierda ya, coño